Y levantando fue mi vida Y fue cada caída dolorosa Pero me levantaba con una nueve heridas Para seguir la senda tormentosa Cuando nos encontramos frente a frente Tu amor me remontó por las alturas Ahora vas a dejarme hundido nuevamente En un abismo lleno de amargura En las altas y vagas de la vida Así te tocará caer más hondo La suerte te depara Una sola caída Una sola no más Pero hasta el fondo ¿Por qué no te seguiste sin mirarme? ¿Por qué no me dejaste solo y triste? Yo sé que en este golpe No voy a levantar Desde tanto que te quise Y me quisiste En las altas son las horas del tormento Cuando ya nos encontramos alborada Tú seguirás tu rumbo Con el remordimiento De haber hecho mi vida De gracia En las altas y vagas de la vida Te tocará caer más hondo La suerte te depara Una sola caída Una sola no más Pero hasta el fondo La suerte te depara 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 Gracias.